No pude grabárselos, todo lo que pasó fue horrible, o sea, yo pensaba que lo había grabado, estaba que me moría de sueño, pero igual yo les estaba grabando su video para el día de hoy y resulta que no grabó la cámara, no grabó, cuando yo pensé que ya lo había grabado, no lo grabó, así que bueno, nada, vénganse conmigo ya de una vez a hacer la ilustración. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy va a ser un video completamente diferente, discúlpeme que no esté saliendo, pero resulta que ya yo había hecho este video y voy a tener que volver a hacerlo porque mi cámara no grabó. Entonces, para evitar ese tipo de cosas por esta vez y para que tengan el video ya, ya, ya ahorita donde ustedes lo están viendo y bueno, que la edición sea más rápida también, voy a empezar a hacer este Marlin que ya habíamos hablado. Así como hicimos a Dory, aquí la arreglamos, pero solamente le hicimos la línea A y aquí está completamente hecha la ilustración que yo quería. A diferencia de que aquí enseñamos la línea A, aquí vamos a trabajar desde la línea A con Marlin. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me estuvieron pidiendo hacer lo que son las sombras, estar haciendo el brillo y voy a enseñarles pues mi técnica. Recuerden que cada ilustrador tiene su propia técnica, tiene su propia manera de dibujar, que se sienten más confiados. Entonces, bueno, yo les voy a enseñar la mía. Así que, basta de chácharas y comencemos. Bueno chicos, vamos a comenzar. Como ya vieron, vamos a estar trabajando con Marlin desde su línea A. Acá ya yo tengo creadas todas las capas. Miren, ven, acá ya las tengo creadas. Pero bueno, esas capas yo les voy a explicar cada una paso a paso para que ustedes vean qué tipo de pincel yo hice para pintarlos cada uno. En este caso, tengo rato que conocí un pincel que se llama Solid Feel, que es este. Este que se llama Solid Feel es diferente al resto porque justamente lo que te ayuda es a rellenar muy rápido. Y no tienen que descargarlo de ningún lado. Eso es parte del aplicativo que en este caso lo pueden conseguir en donde dice rellenos. Acá hay varios tipos, pero en este caso yo siempre voy a usar el Solid Feel que me ayuda mucho más en vez de utilizar la herramienta de Monoline y rellenar. Este me facilita. ¿Cómo? Vamos a abrir una capa. Voy a abrir una capa para enseñarles. Vamos a agarrar el color que queramos. En este caso, como Marlin es naranja, blanco y negro, como en la película lo dice, entonces acá va a ser de la misma forma. Entonces agrandamos la imagen y solamente empezamos a rellenar con Solid Feel. Es muy fácil de usar. Muy, muy fácil. Miren, ustedes solamente se guían por el color. Es como si estuvieran prácticamente utilizando un color, pues, ¿no? Van pintando y van agarrando a diferencia del otro que tenías que pintar como que así, ¿no? Y ver que te quedaban huequitos o algo. Este es diferente porque este solamente tienes que agarrar como que la parte de donde empieza la línea a dar y nada más darle el círculo. Él ya se dedica a rellenar. Rellena toda la área que nosotros queramos. Entonces es mucho más fácil cuando queremos trabajar porque por lo menos yo relleno todo esto, ¿no? En el modo. Y mira, ¿ves? Como de rápido lo hace. En vez de utilizar, rellenar. Y es más preciso agarrar el color. ¿Ven? Más preciso. En cambio, cuando pintábamos así, habían partes que había que, ay, llegar más allá para agarrarlo. En cambio, Solid Feel es un poco más preciso y eso es lo que me gusta. Igual lo puede manipular en la parte de herramientas con la opacidad, el flujo, la suavidad, pero hasta con el tamaño. Pero igual no va a afectar mucho, al menos en el tamaño. Porque si yo agarro un tamaño muy grande, igual de todas formas, cuando yo le vaya a dar acá a empezar a pintar, igual me va a agarrar lo mismo. Entonces, no afecta demasiado que sea un muy grande o muy pequeño. Porque su función principal es justamente hacer el relleno total, sólido, sin ningún tipo de detalle, ¿no? Ahora, hay otros que también son Solid Feel, pero tienen detalles, entonces eso los pueden ver en lo que es en los pinceles de relleno. Que por acá está. ¿Ven? Acá promesas Scratch, está Shaker, está Crunch, disculpen mi inglés, Drevis y Screen Tone. Pero yo utilizo solamente este, y de hecho lo tengo en favorito, porque es este, me agiliza el trabajo. Entonces, bueno, ya que yo tengo ya rellenado esto, ¿verdad? Yo hice lo mismo con otra capa, ¿no? Hice lo mismo con la capa de blanco. Le puse acá, si se fijan, está con el nombre en blanco. ¿Por qué? Porque como es una capa que no se ve a leguas, entonces es preferible que le pongas y ya tú sabes que esa capa es la de blanco. Entonces, si tú abres otra capa por casualidad y quieres copiarla o quieres combinarla con otra, sabes que esa no es la que tú quieres combinar porque esa es específica para blanco. Y pues en blanco obviamente está todo, está desde las tres rayas que tiene Marlene hasta los ojos y sus dientecitos. Y en la otra yo quise como que colocar el resto de las cosas que faltan, ¿no? Que el color de sus ojos es más o menos ese, le puse lo que es su lengua y la boca que obviamente siempre va a ser oscuro o un rojo tirando a vino tinto o a guinda, pues, ¿no? Como le llaman. Entonces, bueno, nada, acá ya yo creé las tres capas que son las que prácticamente voy a usar y ahora vamos a trabajar con lo que es la profundidad, la sombra. Acá quiero aclarar de una vez que yo no soy experta en las sombras, ni en las profundidades, ni en el brillo. Yo trato de irme como me lleve la corriente. En este caso yo sé que él, por lo menos, está por aquí, ¿no? Acá está Dory, acá está él, ¿no? Y acá está la imagen que yo estoy haciendo. Entonces, yo sé que él, si yo quiero que el sol o el brillo de mi imagen que estoy creando sea desde este punto, ¿no? Que el sol empiece como que de este punto. Entonces, ya yo sé que la sombra debería estar por este lado. Entonces, más o menos así yo me voy guiando de cómo quiero que esté, ¿ok? Entonces, es importante como dar un poquito de la imaginación. Pueden ayudarse de otras imágenes como para ver cómo llevan las sombras. Pero, como les digo, cada quien es la técnica y lo mejor que puedes hacer es práctica. Aparte del Solid Feel, otra herramienta que yo utilizo muchísimo es esta que se llama Sprite Paint. ¿Por qué? Porque a mí me gusta darle cierta textura a todos mis diseños, todas mis ilustraciones. Y para ello, abro una capa, ¿no? La creo como una máscara. Y a esa capa lo voy a dejar en multiplicar al inicio. Puede ser que cambie el filtro, que no sea multiplicarse, no sea otro. Pero al inicio, para empezar a trabajar, lo hago así. Y acá lo dejo en grande y también en las herramientas lo dejo en suavidad full. ¿Por qué? Porque si yo le quito la suavidad, lo pongo más. Entonces, el color se va a ver como más negro. Entonces, no va a haber ese degradado que yo quiero darles, ¿no? En cambio, miren, si yo lo tengo en suavidad full, va a darlo. Ahora acá, yo tengo que hacerlo como que un poquito nada más. Un poquito. No demasiado. ¿Por qué? Porque si yo le doy demasiadas, prácticamente estoy pintando de una vez. Como que va rellenando esos puntitos en blanco que, en teoría, se iban creando. ¿Ya ven? Entonces, acá yo tengo como que lo que quiero. ¿Ven qué da esa textura como de spray? Como si fuera de pared. Me encanta. Entonces, yo nada más acá manipulo el grosor que quiero darle de sombra, ¿no? Por lo menos acá está muy oscuro, acá está más clarito. Entonces, ahí yo creo que está bien. Ahora voy a crear otra y voy a hacer lo mismo para como que darle un poquito más de profundidad. Pero acá quiero agarrar otro color. No voy a agarrar el mismo con el que pinté. Pero voy a agarrar un color más oscuro que ya yo tengo acá guardado. Que es este que está acá. Vamos a volver a guardarlo. Parece que no guardó. Es importante, y este es un tip que le doy muy importante a todos ustedes, y es de que cualquier color que ustedes estén creando, que estén ayudándose con la gama de color o también que utilicen el HSV, es importante de que guarden las paletas. Porque aunque esté el gotero y puedan ustedes darle color, a veces no es preciso. Entonces, es importante que lo guarden. No va a haber problema. Si tú abres otra mesa de trabajo, vas a poder seguir trabajando con otros colores. Pero siempre que ingreses a esta mesa de trabajo, por lo menos a Marlene, siempre van a estar guardados los mismos colores que utilizaste. Entonces, es importante. Sea que lo hagas acá o sea que lo hagas en el teléfono. Entonces, bueno, ya yo lo tengo guardado y ahora voy a volver a darle. Ven que como que cambió el color. Está como más oscuro. Y ahora voy a bajarle la opacidad a donde yo me sienta cómoda. Sienta que está quedando bien la ilustración. Y no los voy a combinar. Porque si yo los combino, cambia todo. Porque recuerden que no nada más, aunque sea el filtro de multiplicar, están en opacidad diferentes. Sino que también el color es diferente. Entonces, cuando yo lo combine, va a cambiar. No se notó mucho, pero cambia. Lo que pasa es que ya al ojo, por cierto, ya uno empieza a darse cuenta de esos detalles. Entonces, a mí no me gusta combinarlos. A mí me gusta mantenerlos por separado. Otra cosa que hago es que los dejo dentro de una carpetita y esa carpetita es la máscara del color que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque siento que como que llevo un poquito más del orden y puedo ver las otras capas que vaya a manipular en su momento. Entonces, abro la carpeta y sigo creando otra capa. En este caso, la capa que voy a trabajar ahorita va a ser igual de multiplicar por los momentos. Pero el pincel va a cambiar. Ya acá, ya yo hice lo que quería hacer. Ahora el pincel yo lo quiero en Soft Hair Brush. Es incluso diferente al que dice Soft Hair Brush. ¿Por qué? Porque el de Soft Brush es como muy, muy delicado. ¿Ya? Hace algunos detalles pero muy delicado y también tiene mucho perco en el grosor que le das. Si le das un grosor muy pequeño, entonces parece como una línea. En cambio, si lo pones como en el medio, está como que un poquito Soft. Pero si lo pones muy grande, entonces abarca mucha área del dibujo y eso no me gusta. Entonces, por eso trato de mantenerlo en el medio. Todo va a ser dependiendo de cómo esté trabajando. Miren, ve. Súper, súper delicado a la hora de darle el Soft. Acá en este caso yo solamente quiero darle como que a la parte del cuerpecito, no a las aletas. Ahora voy a utilizar mi borrador, ¿no? Siempre fijándome que el borrador esté donde quiero. En este caso necesito que sea de Monoline. Me acerco y borro los detalles que no quiero. Por lo menos en este caso, de acá, porque yo solamente lo quería en la aleta. Entonces borro esos detalles. ¿Ya ven? Acá también lo borramos de la aleta. Acá me gusta que tenga ese en la aleta de abajo, pero ahí la vamos a acomodar un poco. Ya van a ver. Ok, entonces volvemos otra vez al mismo pincel. Y vamos a minimizar el tamaño. Porque quiero manipular solamente las aletas de acá. Que en teoría están como bien escondidas. Entonces por eso le estoy dando a ellas nada más. ¿Ven? Y así deberían estar como más gruesitas. Igual vamos a manipular otra vez la opacidad. Así que traten de ponerlas bien oscuras. No el mismo color que lo habíamos puesto el otro. Y aquí por seguridad vamos a darle a borrar. Por seguridad, por si se manchó un poquito. Y ok. Acá vamos llevando la imagen. Vamos a darle a multiplicar acá la capa. Y vamos a manipular el color. De hecho también vamos a probar. Si con otro filtro quedaría mucho mejor. Miren. A esta de superposición me gusta. Esta es como muy clarita. La suave como que me gusta un poquito más. Pero yo lo quería oscuro. Si, mira. Ahora solamente vamos a manipular la opacidad creo yo. Ahí. Perfecto. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. La misma dinámica que acabamos de hacer. Pero con las aletas. Y con una parte de los ojitos y de la boca. No se preocupen si lo ven muy grueso o algo así. Ustedes pueden manipularlo con la opacidad. O en tal caso manipularlo también con el borrador. Entonces. Ay, Ali. Pero ¿cómo haces eso? ¿Por qué no entiendo? ¿Cómo que con el borrador? Ok. Ya les voy a explicar. Primero terminamos de hacer el grosor que queremos. Vamos a borrar los restantes. Lo que no queremos que se vea. Entonces, acá está muy grueso. Y si nos fijamos. Utilizamos su posición lineal en la capa de abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Porque en teoría. Serían iguales. ¿No? Y también el tipo de opacidad. 62. Ok. Pero igual con todo y eso que está en la misma. Como que se ve muy grueso. Entonces vamos a. Vamos a bajar un poquito más a la opacidad. Hasta que sintamos que se vea más o menos igual. Ay, Ali. Pero lo que estabas explicando. Bueno, miren. Con ustedes el borrador. Igual que los pinceles. Tiene todas las mismas funciones. Entonces ustedes pueden también utilizar SOS for brush. Y pueden manipular también la opacidad. De cuánto quiere que borren. Si quiere que borre poquito. El flujo también. El tamaño también. Entonces yo lo paso delicadamente una sola vez. Una sola vez. Y ahí como que me va borrando un poco lo que no quiero. Si no quiero manipularlo por la opacidad. Si lo quiero manipular desde el mismo borrador. Lo puedo hacer por allí. También tengo la opción de lo que es la combinación. Que es como que un degradado. También tiene las mismas funciones. Yo normalmente no trabajo con este. Pero es bueno también explicárselo. Siempre me voy a spray. Porque normalmente spray o tiza. Son los que están como. Tienen como que las opciones más degradadas. A ver. Tiza. Pues acuarela no. Porque acuarela los mancha. Como que los une. Entonces siempre me voy a poner las spray. Sauce hairbrush. Me voy. Le doy atrás. Y acá manipuló en las herramientas. El flujo. Que tanto flujo quiero. Quiero poco flujo. Quiero que de dos. Suavidad siempre lo voy a mantener ahí. La opacidad también la puedo manipular. ¿Ven? Y ahí va a manipular poquito. ¿Ven? Poquito nada más. ¿Y qué está manipulando? Solamente la capa que estoy trabajando. ¿Ven? Y ya. Si yo por lo menos subo la opacidad aquí. Para que ustedes vean los detalles. Vamos a bajar un poquito el tamaño. ¿Ya? Miren. Ahora parece como si fuera parte del dibujo. ¿Ven? Como les digo. No lo utilizo mucho. Pero a veces. En este caso solamente quería mostrarles la opción que tenían. Pero no es que yo lo utilice. ¿Ok? No es como que. Lo que yo me utilice. Ok. En este caso ya tenemos acá. Me falta. Me falta. La carita. Como que. En donde él está siempre como molesto. Con Dory. Porque siempre está inventando la loca. Entonces. Bueno. Nada. Él siempre tiene esa cara como que. Además de que esas cejas así tan gruesas. Lo hace ver. Pues obviamente. Más este. Más mayor. ¿No? Y aquí también. Un poquito. ¿Por qué no? Para darle esa son. La sombra de viejito. Ahí está. Y acá. Un poquito también. Entonces miren. Si se fijan. La sombra. Le da todo. Deja de ser un dibujo plano. Hacer un dibujo. Con profundidad. Puede ser que no 3D. Pero por lo menos 2D. Se puede observar. Ok. Entonces. Yo creo que. Ahora. Vamos a meter. Todo eso que hemos hecho. En una capa. Pero sigue siendo dentro de lo que hemos creado. Y ahora vamos a crear. Lo que es la parte del brillo. ¿No? O. Podría ser. Tanto el brillo. Como también. Darle un poquito más de. De luz. A la imagen. Pero no. No como un brillo. De una luz. Como tal. Sino el brillo. Hacia. Hacia el dibujo. No sé cómo explicarlo. Pero. Espero que me entiendan. Con los pasos que les voy a enseñar. Entonces. En este caso. Vamos a dejar igual. El mismo color. Pero vamos a darle a su posición. Que su posición. En otros videos. Le he enseñado. Que es nada más. O sea. Como que aclara el color que tiene. ¿No? Entonces acá. Acá. Como está más oscuro. No ha aclarado mucho. Pero podríamos manipular acá. Más suave. Más brillante. Yo siempre voy probando. Con los. Con los filtros. A ver si me va gustando. Los colores. Ven. Como que este. Este si me está gustando. Porque el restar. Le da. Como. Esa luz que estoy buscando. No es oscuro oscuro. Está negativo. Está negativo creo. Voy a cambiar el color. Voy a cambiar los colores. Por un amarillo. Ya. Y voy a darle a. A aclarar también. Podría ser. A mírame. A aclarar me gusta. Ya. Entonces ahí. Vamos acá. También. ¿No? Y ahí. Y ahora. Vamos a ver si. Pantalla. Puede ser. Mmm. Mírame. En pantalla. Hace que brille más. Entonces. Solamente vamos a bajarle un poco la opacidad. Y miren como nuestro muñequito. Ya está agarrando más forma. Igual. De todas formas. Este. Yo quiero volver a trabajar con este de. Del brillo. Vamos a buscar un color más claro todavía. ¿No? Y vamos a ver si en su posición. Luz suave mejor. Su posición no. Sino luz suave. Y tratamos de agarrar como que otro color ahí. Vamos a hacer como que una combinación. Podría ser este. Podría ser este o este. Pero. Lo bajamos un poco la opacidad. A ver si hizo algo. Así. Aunque le da más brillo. Ok. Entonces. Yo creo que ya por lo menos hasta acá. Podemos dejarlo un rato. Porque todavía le faltan cosas por hacer. Porque miren. Yo recuerdo bien que él tiene. Como que por acá. Hay una parte que la tiene como negra. Y. Acá también hay una parte que hay como negra. Entonces acá vamos a utilizar. A. Este. Mono en line. Vamos a ver el grosor. Voy a manipular un poquito el grosor. Y acá vamos a trabajar con el mismo negro. Porque él tiene partes negras. Ok. Arre negro porque ya la línea A. Ya la habíamos hecho negra. Ahora miren. Por lo menos acá se nota algo así como blanco. Eso es porque. El blanco se salió un poco. Entonces. Vamos a. Borrar un poco acá. Pero vamos a cambiar acá el. A monolang. Uy. Mucho. A ver acá. Ahora sí. Seguimos con el negro. Y nos vemos a la capa que estábamos trabajando. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero por las aletas. Porque él también hay una parte de las aletas que tiene más gruesas. Primero es negro y ya después pasa como que un pedacito de blanco. No. No. En este caso voy a nada más. Voy a hacerlo diferente. Voy a agarrar y lo voy a hacer y voy a dejarlo pegado. No. ahí quedó bien uniforme y lo voy a engrosar un poco acá porque no quiero que me quede muy disparejo ni nada así entonces por eso quiero hacerlo de esta forma y ya después el resto lo pinto de de blanco creo que ya ahí está bien ok entonces ya ahí tenemos el negro no ahí está perfecto ahora vamos a ir por el blanco ok vamos a abrir otra capa porque si nos equivocamos y la vamos a poner por debajo ya porque de todas las formas el negro siempre va a ser común que resalte más entonces vamos a poner el blanco que y bueno ahí vamos viendo y acá también acá sí es súper es prácticamente esa línea blanca es de la crea es por el de acá ya vamos a creárselo a él vamos a pintar la línea blanca que se crea de él de la línea ok vamos a pintarlo y ya después borramos los sobrantes ya ven un poquitico nada más y nosotros cambiamos el color del fondo a un color de pues obviamente de cómo sería el mar ahí se está anotando a leguas pero por lo menos acá hay varias cosas que como que no me cuadran demasiado entonces vamos a utilizar el lazo y nos vamos a ir a lo que estamos coloreando pero vamos a ir al lado negro y voy a agarrar este que está acá y vamos a agarrar el lazo y vamos a agarrar este que está acá lo tenemos y vamos a acercarlo más al borde ahí ahí me gustan igual que estos por eso por eso no los arregle antes vamos a irnos a los lazos y vamos a hacer uno por uno hasta que logramos lo que deseamos y listo miren ves cómo está quedando genial ya literalmente me encanta me encanta me encanta ok entonces ya pues al menos hicimos todas las partes que queríamos vamos a darle un poquito más de brillo como para no dejar verdad acá el brillo yo siempre trabajo con pantalla y ya después voy cambiando y acá hay una opción un pincel que se llama soft glow este lo pueden encontrar en la parte de brillos por acá hay una brillo acá está soft cloud yo lo tengo en favoritos ya porque es más fácil de encontrar bien soft glow voy a manipular primero el tamaño manipulo acá el flujo ven yo les recomiendo siempre que el flujo ustedes lo vean así bien borroso ok y suavidad al máximo siempre suavidad al máximo para que el brillo sea bastante como bien degradado y no se vea tan tosco tan duro tan tenso y bueno vamos a igual a cambiar los colores vamos a utilizar este amarillo que es como amarillo naranja y vamos dándole el brillo que queramos miren por lo menos acá yo lo veo el brillo y el brillo está muy tosco para mí todavía lo voy a borrar y acá le voy a cambiar un poco más el tamaño lo voy a poner más grande todavía entonces ahora sí ven ya no está para mí y ahí le puse el brillo voy a poner un poquito de brillo acá voy a poner el brillo abajo de las líneas negras ok porque porque las líneas negras siempre tienen que estar bien marcadas voy a poner un poco de brillo de este lado que voy a borrar aquí porque el brillo se me ha mezclado con esto y no me gusta no se ve bien yo quiero el brillo en la aleta en otro lado no voy a poner sino un detallito que hay brillo ahí ahí entre ellas pero no demasiado porque porque recuerden que este esas aletas están escondidas y acá vamos a poner un brillo acá abajo cambie la capa de la pantalla de brillo para abajo de la blanca y la negra porque por lo mismo pues o sea blanco y el negro no debería como afectar y más como no estoy utilizando otro color y acá también va con un poquito de brillo como más este ya tiene y aquí y acá también lo voy a poner un poquito de nicho como les dijo siempre trabajo con pantalla pero necesariamente el color que va a usar miren el de aclarar como que me lo cambió un poquito me gusta este de color y voy a bajar un pelín la opacidad entonces tiene un brillo esencial lindo precioso pero no demasiado ahora ya terminé con mi capa más grande literal ahora voy con las capas más sencillas al blanco no le voy a hacer como que muchas cosas porque a la final de todo sea el blanco era es todo para la imagen pero si voy a manipular lo que son este los las sombras ya en este caso como el blanco blanco vamos a utilizar los grises que tenemos por acá de ejemplos y nos vamos a ir al de soft y vamos a manipular para que para que como que tenga concordancia con la sombra que habíamos puesto ya vamos a colocar acá la máscara para que afecte solamente a el blanco ok aquí perfecto aquí también porque creo que aquí vemos un poco acá también vamos a poner un poquito no se nota mucho y cuando no se note mucho podemos cambiar el color sin afectar el otro porque de todas formas no va a afectarlo por completo porque sólo está dando un poquito de sombra a ese a ese blanco ya ahora miren como que ya está teniendo más profundidad por lo mismo pues no porque está dándole más el color igual acá podemos manipular la opacidad yo lo voy a dejar así creo que está perfecto y vamos a abrir otra capa y ahora no vamos a afectar lo que son las manchas sino el ojo ahora el ojo es diferente yo siempre voy a trabajar con morado sea este morado sea morado más opaco es un truco que aprendí viendo viendo dibujos así me estaba dando cuenta de ciertas cosas y en este caso voy a manipular el morado vamos a dejar el morado al tope no y vamos a dejándole morado no no importa que se vea morado ya vamos a ver ustedes porque yo voy a darle la sombra para este lado porque él está mirando para allá ok porque hacia el lado que esté se hace le está mirando a la izquierda a la sombra del morado va a ir a la derecha y si ya tengo el morado ya creado acá lo único que tengo que hacer es bajarle la opacidad miren aquí yo no he manipulado ni multiplicar ni superposición ni nada está en normal y ahora solamente le bajamos la opacidad de hecho se los voy a poner en grande miren qué pasa si yo lo dejo en grande está morado ahí verdad pero una vez que yo empiece a bajar la opacidad ya se le empieza a ver una sombra estas sombras son completamente diferentes que se las aconsejo que lo hagan solamente en los ojos porque le da ese toque que hace que la imagen o la ilustración se vea mucho más real que antes no este ya entonces en este caso ya tenemos el ojo listo vamos a darle un poquito a lo que son este los dientes pero vamos a irnos al de abajo un poquito ahí ya está perfecto ya no manipulamos más así se va a quedar que entonces a este lo voy a unir todo completito lo voy a dejar en una carpeta que si yo lo cambio de se quita completamente todo bien como cambia todo cambia de verdad que cambia muchísimo con todos los detalles que no le colocan todos los detalles hace que se vean pues alucinante la imagen y ahora vamos a manipular lo que son este la el color de ojos que yo le coloque que en este caso nosotros ya habíamos guardado aquel color y aquí si vamos a darle a multiplicar porque porque le vamos a dar profundidad a la imagen igual está en soft brush a un buen tamaño y ahora sí manipulamos esto lo vamos dando acá y vamos a utilizar después abrimos otra capa y vamos a multiplicar vamos a quedarnos en esta capa y vamos a hacerlo de la lengua ya un poquito nada más va agarrando ahí está y ahora aquí vamos a irnos a lo que es aclarar superposición pantalla la que ustedes quieran ok entonces vamos a agarrar soft glow por acá está ok y vamos por lo menos están rosado vamos a hacerlo de la lengua un poquito nada más vamos a borrar eso que está acá porque solamente la lengua lo otro se tiene que quedar como está oscuro lo podemos poner más oscuro si deseamos queda de cada quien yo la verdad es que no quiero quiero que se quede así así está perfecto solamente quería un poquito la lengua ya vamos a cambiar el color y vamos a darle al color de los ojos y vamos a darle un poquito de soft glow al ojo y ya le da brillo al ojo ven qué diferencia ok entonces ya hicimos todo lo que es el color ya lo terminamos ahora vamos a irnos a lo que es las líneas a y acá que va a ser el truco esto es lo que va a hacer que tu imagen o tu ilustración cambien por completo vamos a empezar con abriendo una máscara y en esa máscara vamos a pintar a las líneas las líneas tienen que estar casi del mismo color que trabajan o un poco más oscuro en este caso como por menos yo trabaje con este naranja y ya tengo guardado de hecho el color más oscuro entonces voy a manipular ese agrando bastante el tamaño del mono line y empiezo a colorear aquí ustedes fíjense bien que es lo que están coloreando y coloreó casi todo acá hay detalles no por menos estos detalles pero con todo eso ese color no me gusta como que quedó demasiado igual entonces lo que podemos hacer es bajarlo un poquitito bien pero por lo menos acá hay detalles por menos la boca hay que detalles voy a guardar el color como ya siempre les explicado voy a utilizar un gris más o menos para los dientes y bajo el tamaño y la lengua acá la lengua de hecho voy a guardar este color aunque ya lo tengo pero ya sé que ese es el color y a la lengua no la voy a bajar un poquito su grosso para que sea más oscuro no y así quedaría ahí está vamos a volver otra vez a usar el gris y pintar este lado de la lengua miren aquí quedó como si estuvieran raras los dientes igual acá que se vea más línea todavía perfecto perfecto quedan tus dientes ahí y ese blanco que es el gris que hemos utilizado lo vamos a utilizar acá también y aquí también solamente eso estas líneas que están de más ya después vamos viendo dónde es que están los colores ahora acá hay una máscara que ya hemos creado que era el blanco entonces qué vamos a hacer vamos a agarrar y vamos a crear una máscara pero que esté por debajo de ese porque ya es algo que queremos que se quede no y si nos fijamos aquí entonces acá son como que las aletas entonces primero vamos a buscar el color marrón que estamos trabajando que creo que primero fue éste no vamos a andar acá y ahí manipulamos los colores un poco más grande y como ya les dije vamos manipulando ya después los colores con más frecuencia ah 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 listo me wow miren qué diferencia ahora les voy a quitar como que esos colores para que ustedes vean la diferencia grande que tiene ok entonces ya terminamos con eso ya terminamos con el otro acá todavía faltan detalles vamos a utilizar primero el blanco o el gris sería éste aquí si podemos agrandar un poquito más nuestro nuestro pincel ok entonces ya terminamos este lado ahora vamos a hacer el de acá que serían las líneas sería este las escamitas acá vamos a poner un mazo oscuro vamos a agrandar un poco la imagen con mi tamaño de pincel y acá no vamos a pintar para que serían negras bueno el color que es y acá solamente es y acá vamos a hacer los ojos acá es el blanco ok entonces acá vamos a hacer los ojos que nos faltan que sería gris acá vamos a ponerle naranja y se acuerdan que les comenté que iba a pintar el mismo color de los ojos entonces acá buscamos el color de ojos y lo vamos a pintar mejor dicho vamos a utilizar el gotero vamos a intentar que quede lo más parecido posible a el de atrás a el otro vamos primero a quitar el otro vamos primero a quitar el negro un segundo para que el gotero nos ayude a elegir el color tenemos el negro y ahora se ve lo más parecido posible aquí quedó perfecto por al menos acá yo no tengo un un detallito del blanco que lo voy a arreglar acá voy a buscar el blanco blanco y voy a pintar esto que está acá porque es un detallito que hace que todo se vea diferente no creen y bueno chicos esa es toda la ilustración que tal que creen como me quedó quedó perfecta ven detalles ven que no este vídeo si es verdad está súper hiper largo de creo que es el vídeo más largo que he hecho pero no creo que vaya a editarlo o no quiero editar no quería editarlo demasiado porque está con mucha información con mucha información que ustedes le va a servir no nada más para este dibujo sino para otros así que bueno déjenme en los comentarios qué tal les parece qué tal si les gusta nemo que otra película de disney les gusta mucho qué diseño les gustaría que hiciéramos otro voy a intentar hacer más vídeos así para que bueno vayan practicando y vayan mejorando sus ilustraciones y también denle mucho like si les ha gustado este vídeo también denle un like si les ha gustado mi ilustración lo más probable que lo ponga por instagram este no se olviden suscribirse al canal toquen la campanita para que le llegue la próxima notificación del próximo vídeo que estaré subiendo bueno y síganme por mis redes saben que estoy súper activa de lo que es en tiktok en instagram por allá siempre ando pendiente de todo ahí les estoy contando muchas cosas dentro de poco tengo ferias pero no voy a parar de subirles vídeo así que no se sientan asustados y bueno eso es todo por el vídeo de hoy se les quiere muchísimo no se olviden sigan muy creativos bye